La verdad y libertad. Volviendo a la exposición, decir que es una exposición retrospectiva y antológica que se centra en su obra abstracta. Solo hay una pequeñísima referencia a la etapa figurativa de los años 60, con un retrato de su padre y otro, y un paisaje boscoso y umbría. Estos paisajes se llegaron a exponer en la Galería La Pasarela en 1968. Como sabéis, la Galería La Pasarela es como la primera galería importante dedicada al arte contemporáneo en Sevilla. Es una exposición antológica y retrospectiva, como digo, de su obra abstracta, pero también es un sentido homenaje. De todas las exposiciones posibles que se podrían haber hecho con la abundante obra de Manuel, he privilegiado lo que podríamos llamar los Salinas de Manuel Salinas. Los cuadros que de alguna manera él quiso conservar o se quedaron en su estudio. Tanto los propios de Manuel como los que se quedaron en la familia cercana. El hecho de que él no pueda ver la exposición es lo que me ha llevado a esta línea de trabajo al presentar una exposición sobre su obra. Pero naturalmente el que vendió y tanto no podía estar en la exposición completa sin obras de particulares. Entonces hay algunas obras importantes que son de particulares y a todos ellos les quiero agradecer el esfuerzo de dejar durante cinco meses la obra de Manuel. Algunos creo que lo han dejado con dolor, pero entendiendo que era una exposición importante en la obra de Manuel. El título de la exposición, lo abstracto, estricto, lo he tomado de la definición que hacía Salinas de su obra y de su obra que resume también su ideario artístico. Es decir, pintura sin asomo de referencia figurativa ni representaciones de las apariencias del mundo real. Abstracto, estricto. Intentro, estricto. ¡Gracias!